La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En 1846, una rica empresaria de Lyon, Pauline Haricot, construyó allí un alto horno para dar trabajo y una vida digna a los trabajadores y a sus familias. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mira qué preciosidad. Sí. Está esto también. ¿Ves? Son arquitraves. Sí. Y... También... Qué bonito. También allí. Sí. Impresionante, de verdad. Y van allí arriba. Sí. Es hermoso. Sí, realmente bonito. Sí. Vamos. Vamos. Pero no pudo superar las dificultades financieras. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te ha ido? Bien, he hablado con el profesor sobre mi idea de profundizar en la historia de Pauline Haricot. El profesor se ha mostrado muy interesado, así que me dijo que estudiara la historia de la fábrica de esta empresaria. Era lo que querías, ¿verdad? Saciar tu curiosidad. Eso es, sí. Mi curiosidad por Pauline se llamaba Pauline Haricot. Perdóname un momento. No. Es ella. Sabía que ya la conocía. La dedicatoria de la abuela. Claire vive como ella. Vive como una paloma. Pauline Haricot nació en Lyon el 22 de julio de 1799, en el seno de una familia de industriales de la seda lyoneses. Estaban muy implicados con la iglesia. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? En el otoño de 1819, ideó un modelo de organización que combinaba la ayuda material y los valores espirituales con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre temas misionales. Pero... La historia de la fábrica... ¿Dónde está? No la veo... ¡Ah! Aquí. La empresa funciona bien durante ocho meses, con unos cien trabajadores que viven en ese lugar con sus familias. Entonces, la fábrica es, en realidad, el final de la historia. ¿Qué quieres decir? Bueno, que Rustrel es solo una parte de la historia de Pauline. ¿Nos vamos ya? Muy bien. Pero, ¿salimos o no? Ah, sí, sí. Mañana seguiremos con Pauline. Vámonos. Que llegamos tarde. Ah, gracias. Gracias. Ok, vamos. ¿Todo bien? Ah, sí, sí. ¿En qué piensas? He nacido para amar y obrar. ¿Y esa frase? ¿Hay un alguien especial aquí? No, es una frase de Pauline Jaringó. Otra vez con Pauline. Déjalo ya. Vamos a divertirnos, ¿no? Está bien. Salud. Después pensaremos en Pauline. Ok, vamos a divertirnos. Puede. ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. Perdone, ¿esta es la casa de Pauline? Sí, es esta. ¿Se puede visitar? Claro, ¿por aquí? Gracias. Sígame. Voy a llamar al guía. Voy a buscarlo. Espere aquí. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Es posible visitar la casa? Claro, venga por aquí. Gracias. Encantado. Es usted... Pauline Marie Yarico, hija de ricos productores de seda de Lyon. Vivió una infancia rodeada del cariño y la fe de sus padres. Con 15 años, a causa de dolencias físicas y la muerte de su madre, pasa momentos de gran sufrimiento. Después de escuchar un sermón sobre la vanidad en la iglesia de Saint-Nissier, cambia radicalmente su forma de vida. Decide vestirse con sencillez, como las trabajadoras, e inicia a servir a los pobres. A partir de ahí, comenzó una nueva aventura para ella. Esta es la sala del rosario. Es muy bonita. Mire, sus escritos son muy buenos. Mire estos. Son tan actuales. Id allí donde vive, lucha y sufre la gente y llamadla. No hay que predicar solo en las iglesias. Id a las familias, id donde se reúne la gente y decidles que Dios les espera. Es precioso. Es magnífico. Gracias. 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 Claire vive como ella. Vive como una paloma. ¡Ah! Id donde vive, lucha y sufre la gente. Encantado, soy el Padre Phil. Encantada. Yo soy Claire. Estoy… estoy buscando el lugar donde se consagró Polín Haricó. Quería saber si es aquí. En la nochebuena de 1816, Polín consagra su vida a Jesús. De aquí inicia su camino y la misión por el mundo. Padre, ¿hay alguna placa que lo indique? ¿Cómo? ¿Hay alguna placa aquí? Es la placa de Polín, rodeada por muchas otras. Le encantaba viajar. A mí me gusta muchísimo viajar. No. Su viaje lo ha hecho dentro de sí misma, en busca de la verdad. Me da mucha paz este lugar. Sí. Es un lugar sagrado y muy importante a nivel mundial. La estatua de la Virgen María. ¿Y aquello allí? ¿Aquello cómo se llama? Aquello es el Santísimo. De nuevo le agradezco la visita. Es un placer y cuando quieras eres bienvenida. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Perdone, padre. ¿Sí? Eh, me preguntaba si sería posible confesarse. Sí, claro. Claro, por favor, sentémonos aquí. Gracias. Cuéntame, ¿qué te atrae aquí? Gracias. O sea. ¿Cómo se llama? A mí me... ¿Qué te atrae aquí? ¿Sí? No, no, no... No, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me alegra que me lo digas Sabes, muchas personas dedican su vida a las misiones Yo aquí tengo muchos amigos y en Lyon podría ayudar a la gente de forma concreta El aletez de una mariposa puede provocar una tormenta en la otra parte del mundo Sabes, un pequeño gesto de amor aquí puede ser como un tsunami Venga, ven Me alegro tanto de que estéis aquí Sí, gracias ¿Os acordáis de cuando os hablé de las misiones? Si os va a ayudarme, pues... ¿Cómo? Sí Bueno, pues esto, pero primero me gustaría leeros un breve verso de Pauline Haricot Dice... Los pobres son los verdaderos predilectos de Dios Los pobres llevan su huella El amor llena de valor las pequeñas acciones ¿Y concretamente? ¿Qué significa? Bueno, pues... Que básicamente, Pauline Haricot se puso manos a la obra y trabajó por los demás y la misión Esto fue lo que llenó su vida Ok, ¿y tú cómo piensas hacerlo? Eso es, cuéntanos un poco Pues... Podríamos hacer, si todas estamos de acuerdo Nosotras podríamos empezar ayudando a los pobres Nos ayudaría también a nosotras Yo creo que podríamos echar una mano a Olivier Sí, eso es El pobre que duerme debajo de nuestra casa, ¿no? Sí, ¿por qué no? Podríamos llevarle algo de comer Pero además de ayudar a este hombre, podríamos también ayudar a todos los pobres del barrio Sí, ella no pensaba solo en su barrio o en sus amigos Claro Sí Eligió diez personas y cada una de ellas, a su vez, eligió a otras diez personas Y todos se comprometieron a rezar y a donar dinero para las misiones cada semana Y fue como cuando lanzas una piedra al agua y se forman ondas concéntricas Sí, sería como hacer un crowdfunding, ¿no? Sí, eso es Podríamos hacerlo Sí, claro Podríamos hasta diseñar una página web ¿Qué me dices? Perfecto Vamos Yo me puedo ocupar de las redes sociales, de Instagram, de Facebook... Sí, vale Sí, está bien Sí ¿Tienes alguna idea? Sí, tengo alguna Estupendo Gracias, Olivier Siempre has estado aquí sentado Contigo he tocado su corazón Buenos días, Olivier ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Buenos días, Steve Salta Salta Plus La Dejad hacer a Dios, vuestra obra crecerá, repetía el cura de Ars. Dejad hacer a Dios, vuestra obra crecerá, repetía el cura de Ars. Mirad, 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 mirad aquí. ¿Es aumentada desde la última vez? Sí, y hay mucho más. Es increíble. Fantástico. Estábamos en 300 y todavía tenemos dos días más. Sí, realmente está yendo muy bien, amigas. ¡Guau! Bien. Chicas, para vosotras. ¿Qué es? Es el Rosario Misionero. Gracias. 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 Qué amable, gracias. Gracias. Aquí está el número. Pero… Aquí o me ve. Hola, ¿hablo con las obras misionales pontificas? Sí, dígame. Hola, me llamo Claire de Saint-Jean y con mis amigas hemos organizado una recogida de fondos para las misiones. Y Padre Phil Constance, sacerdote de la Basílica de Fouguer, nos ha aconsejado que llamemos para conocer sus iniciativas. Lo mejor sería que pasaseis por la sede. Estamos en Rue de Salat, número 12, en el centro de Lyon. Ah, genial. Nos vemos entonces mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. De nada, muy bien. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Perdón. ¿Sí? ¿Sabe cuánto se tarda en llegar a Saint-Jean? Ah, paso a regular, unos diez abemarías. Ah. Toma. Te hará falta. Buen camino. Sí. Gracias. ¡Gracias! 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 Ya... Aquí comenzó la amistad con Pauline. Es verdad. Tu profesor estará contento. Pero tú pareces otra persona. Yo también lo pienso. ¿Sabías, Madeleine, que junto a la fábrica han construido las casas de las familias? Y allí abajo, la escuela y la capilla. ¿Sabes por qué el objetivo de Pauline era respetar a los trabajadores? Sobre ello escribió esto. Tengo claros cuáles son los males que devoran la sociedad. Y el amor me empuja a buscar cómo ponerles remedio. Qué hermoso, ¿verdad? Valiente. Algunos hombres de negocios corruptos llevaron la empresa a la ruina. Pauline, aunque fue estafada, quiso pagar las deudas y terminó sus días en la miseria. Y... Y después... Durante la Navidad, su enfermedad se agravó. Y el 9 de enero de 1862, Pauline muere. Perdonando a los hombres que la habían engañado. ¿Cómo? Pero... ¿Entonces fracasó? Ella... Ella... No... No dijo ni hizo nada. No es posible. No es... No es justo. No... No me parece bien. No me parece bien para nada. No es posible. Tú... Tienes razón, es verdad. Pero a veces la vida no es como nos gustaría. Pero... Pauline... Me ha enseñado... A mirar las cosas... Desde lo alto. No desde abajo. Maylene también fue tocada Pauline las ha acariciado Pauline las ha acariciado Pauline las ha acariciado Pauline las ha acariciado Cuando ocurrió el accidente Nosotros no conocíamos a Pauline Ah, entiendo Cuando nos trasladamos del sur de Francia Vinimos a Lyon para terminar la escuela Que estaba aquí cerca Pero después Pasó, sucedió el accidente Pasábamos el día en el hospital Para velar por Maylene Y fue una mujer la que nos propuso hacer una novena de oración a Pauline Charicó Y nosotros estábamos en el hospital todo el día Nosotros no conocíamos a Pauline Tanto Nathalie como yo Nos dimos cuenta del momento en el que se produjo el cambio Lo vimos Decíamos mucho que teníamos la impresión De haber apretado un interruptor De encendido y apagado Nos decíamos que era un milagro Aquí en Francia se dice Oh, vaya es un milagro Como si fuera una expresión sin... Un significado auténtico Exactamente Pero nosotros lo sabíamos Sí Y mientras tanto la gente decía Es un milagro Pensad lo que queráis Sí Yo sé lo que pasó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!